Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. La verdad que nos referimos al Diputado Nacional Julio Solanas, Gastón y Juan Isaguirre. Los saludamos, Julio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarlos ahí a la mesa y a la audiencia. Bueno, ¿cómo le fue? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le ha ido su visita? Bueno, bien. En verdad fue una jornada muy interesante. Agradecerle a Víctor, a Castanola, a Bocha, a todos los compañeros y compañeras que me hicieron vivir un momento en la invitación muy especial. Primero recordarlo a un hombre como Fidel Baldoni, una gran persona, un gran compañero, un gran militante. Y que encontrarme con la esposa, con los hijos y haber concedido la posibilidad de ponerle a este grupo político el nombre de la agrupación. Fidel Baldoni fue muy particular. La verdad que fue de profundas emociones. Porque lo conocí a Fidel, compartimos una precandidatura, es la intendente del Consejo de Uruguay y en mi caso al gobernador de la provincia. Recorrimos Consejo de Uruguay combinando y corriendo casa por casa. Y además, fiel a sus convicciones, un hombre muy joven, que fue uno de los vecinos de la vida. Hoy no está físicamente de nosotros, pero este grupo político, Víctor Castanola, Bocha y todas las compañeras y compañeras allí, muy jóvenes en el SUPE. Dicieron no solamente vivir en la posibilidad de la agrupación, en la fundación, sino también en los ideales de Fidel, un idealista, un gurí con profundas convicciones. La verdad que desde ese punto de vista agradecido, y desde el punto de vista político vi muchos jóvenes, mujeres y varones, del campo obrevial, del campo político, estudiantil. Y me parece que es saludable que aparezcan decididamente honguitos, digo yo, cuando son las agrupaciones, en función de la construcción de esta etapa tan difícil de la Argentina, de Ríos, del Consejo de Uruguay como gobierno nacional, que tiene la visión solamente de los CEOs, y que tiene que ver solamente con la especulación financiera. Bueno, yo vi el día sábado en Uruguay todo lo contrario, digamos, confrontar la idea de la amistad, del cariño, de la construcción, y eso me parece muy saludable. Así que desde ese punto de vista viene agradecido, Juan, que me hayan invitado, estos compañeros y otras compañeras, a esta enorme decisión de llamarle a la Europación con el nombre de Fidel Valdón. Julio, bueno, problemática que nos cruza hoy, estábamos revisando algunas estadísticas que nos hablan del nivel de especulación y de acumulación que tiene esta gestión de gobierno nacional, que conlleva además una suerte de desafío permanente a la paciencia del pueblo argentino, por un lado tenemos que el rendimiento en moneda extranjera triplica al interés que ofrece el promedio de los rindes en plazo fijo, con lo que evidentemente la timba financiera es hoy un horizonte de posible ganancia fácil para el que tiene una moneda, para el trabajador está cada vez peor. Y encima se le suma esta resolución de la Secretaría de Energía que, contrariamente al artículo de Defensa del Consumidor, establecido en la Reforma Constitucional de 1994, viola abiertamente el derecho del consumidor al aplicar una retroactividad solo para compensar ganancia de las empresas prestadoras de servicios. ¿Cómo lo vive y qué reacción está observando el agente? Bueno, primero, nosotros, Juan, lo denunciamos hace dos años, digamos, cuando asumió tres años la presidencia de Macri, digamos, que venían para que las empresas sean las beneficiarias y no el pueblo, digamos. Estas empresas han ganado mucho dinero en la Argentina y siguen ganándolo. Y lo denunciamos hace tres años, tal vez en soledad, pero hoy se cumple lamentablemente lo que hace tres años denunciamos. Esto no solamente viola el artículo de la Constitución Nacional, el derecho del consumidor, sino pone blanco sobre negro, digamos. El Estado Nacional le garantiza el no riesgo empresarial a las empresas del gas, digamos, ¿no? Las empresas no tienen riesgo, sino simplemente obtienen ganancias. Y esto de la inflación, que también la tendrían que sufrir las empresas, bueno, en este caso se lo trae el usuario y lo paga el usuario, ¿no? Que tienen el mismo ingreso y que de alguna forma u otra la mayoría que son asalviados hoy van por detrás de la inflación. Lamentablemente creo que hay algunas cuestiones interesantes que sucedieron. Hace seis meses, ocho meses, se acuerda que el Congreso de la Nación consagró una ley por el tema del tarifazo, que se puso de acuerdo a la oposición y logramos por más de 30 votos una ley en el Congreso de la Nación que ponía de un porcentaje de los ingresos de la persona para pagar la energía eléctrica, sí, la energía eléctrica, lo que tiene que ver con el servicio eléctrico en Argentina. Bueno, eso Macri lo metó y lamentablemente no tuvo la posibilidad de respaldo que tendría que haber tenido, digamos, ¿no? Esa ley que la consagró el Congreso de la Nación pasó por diputados y pasó por senadores. Creo que, bueno, lentamente el pueblo va reaccionando, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pero esto es una barbaridad. En los anales personales yo no lo he vivido nunca, no sé si tú lo has vivido. Es una barbaridad. Para dar, digamos, la inflación, en este caso del gas, a los usuarios y que lo puedan pagar en cuotas. Bueno, esto de la visión, digamos, del gobierno nacional, que vino absolutamente para eso, lo produce en estos servicios, como el servicio de transporte, como la eliminación de los subsidios para los sectores más vulnerables de la población. Creo que hay una reacción importante en todo el país. Obviamente, algunos también medios de comunicación como que justificaran esto, que es inadmisible, inclusive que es incondicional, y que decididamente en el Congreso seguramente los próximos... O esta semana será tomado. Bueno, esta semana no va a haber sesión, como hace tres meses. Obviamente, el oficialismo nos llama a sesión. Y evidentemente, una vez más, perjudica al pueblo, al ciudadano, al hombre y la mujer que viven decididamente de un sueldo, los ingresos de las pymes, de los parques industriales que hoy tienen dificultades, ¿no? Bueno, el tema es, digamos, esto tiene dos caminos. Un camino legal, tomándonos de particularmente lo que es la Ley de Defensa del Consumidor y la Constitución Nacional. Sí, pero eso es muy lento. Sí, exactamente. Bueno, y el otro es el camino político. Claro, eso es muy lento porque en realidad lo que tendría que haber hecho todo el aspecto político adelantarse a esta situación. Porque esto el gobierno de Macri lo va haciendo permanentemente. Por ejemplo, hace poco le quitó a la provincia y a los municipios el Fondo Solidario de la Soja, digamos, ¿no? Y en Entre Ríos se aceptó como una compensación. Y eso no es verdad. Porque en realidad se quitó un decreto que va a privar, por decreto, que va a privar a los municipios las pequeñas obras necesarias, digamos, ¿no? Creo que hay una... En Entre Ríos, por lo menos, hay una cuestión de no confrontar y aceptar medio todo, digamos, ¿no? Lamentablemente. Claro. Julio, bueno, y uno de los titulares de hoy es que hace meses que la Cámara de Diputados no sesiona. Tres meses. Antes decían que era una escribanía la Cámara de Diputados y ahora... Bueno, es verdad eso. Nosotros... Yo voy toda la semana a Buenos Aires. Está mi feido ahí, las comisiones, participo, debato, voy a... Se está discutiendo la intelectual del presupuesto. Pero el gobierno... O sea, hay una orden decididamente del Ejecutivo Nacional, de Macri concretamente, de que nos sesionemos. Por ejemplo, la Comisión de Previsión, que es una comisión muy importante del Congreso, no se ha sesionado nunca en todo el año, Juan. Eso es lo que inicia, te lo digo. La Comisión de Previsión no se ha sesionado nunca en todo el año. No se ha sido nunca convocada. Inclusive, la vicepresidenta, que es el Centro de Previsión, Bunovi, que no tenía necesidad de la Provincia de Buenos Aires, de poder llamar a nosotros para alertar que esta comisión no está funcionando en todo el año. Obviamente, no es que nosotros echamos la culpa a nosotros. Vamos toda la semana, trabajamos, estamos dispuestos. Hemos pedido, inclusive, sesiones especiales con respecto a temas trascendentes, como el Fondo Solidario de la Soja, todo eso, y hemos sesionado a minoría porque el oficialismo no ha querido sesionar. Nosotros creo que hemos pedido dos o tres sesiones extraordinarias del Frente para la Victoria, inclusive los otros espacios políticos también, creo que el Frente Renovador, el Socialismo, en toda esta etapa, y hemos sesionado a minoría porque también ha habido complicidad de algunos sectores para que estos temas no se toquen en el Congreso de la Nación. El tema energético, por ejemplo, y seguramente ahora vamos a pedir una sesión extraordinaria para tomar este tema del gas, en particular, pero obviamente en aquel momento se planteaba que era una escribanía que nunca lo fue, porque había discusión interna muy fuerte, pero esto es mucho más grave. Aparentemente es como la orden de que el Congreso no funcione y que la ciudadanía advierta, digamos, que hay un encono real y concreto contra los legisladores porque no funciona, digamos. Por eso es que esto está hasta digitado y es muy grave, digamos, en la división de poderes y en sostener fundamentalmente la división de los poderes. Es decir, que los legisladores de hoy podrían más bien que señalar una actitud del Ejecutivo o del bloque mayoritario, que es el que no permite las sesiones, un señalamiento a que los diputados no trabajan. No son mayoría. En el Congreso los diputados son minoría. Pero evidentemente, claro, el que planteo es que los legisladores no trabajan, que no van a... Bueno, lo están haciendo en todos los órdenes del Estado, digamos, vacían los elementos, por lo tanto no hay nada para hacer, entonces dicen que los trabajadores no son unos arganes. Pasan el río Santiago, el minastillero, pasa el INTI, que es un orgullo, que yo he visitado hace un tiempo ahí en Uruguay, que es un orgullo, con profesionales, varones y mujeres, mujeres y varones extraordinarias, que es un orgullo para el Estado, digamos. Evidentemente ponen absolutamente en crisis, a luego no solamente criticar, sino ir por esos organismos, digamos. Y esto no escapa, la verdad que nosotros lo venimos advirtiendo, hemos llamado a sesión extraordinaria, porque hemos advertido que el Congreso no funcionaba, en temas tan importantes, el Fondo Soledad de la Soja, el tema del gas, el tema del tarifazo, el tema del fondo de lo que implica el ANSES y todo el tema de nuestros jubilados, que han perdido un mes y medio de sueldo, digamos, este año con el tema de lo que decía el gobierno que iban a favorecer a los jubilados. El Fondo de Sustentabilidad, el ANSES, que nos preocupa. Nosotros hemos pedido sesión extraordinaria para esto, y hemos estado de minoría, y muchas veces hasta el oficialismo, hasta, como es, un farándose que, bueno, que fracasaron esas sesiones. Evidentemente... ¿Sabes lo que no me explico, diputado? ¿Cómo es el Frente Renovador y el llamado peronismo racional? No, no, no se dan cuenta que la gente no puede comer, que hay cada vez más comedores comunitarios, que la guita no alcanza, que la contracción en la venta y en el desarrollo, que se han perdido 90.000 empresas, 900.000 puestos de trabajo. No, 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 no se ve eso, no se puede analizar desde un punto de vista práctico más que ideológico. Sí, 83.000 puestos de empleo de lo privado. Sí, hay como un juego allí, digamos, ¿no? Por ahí, uno ve en la televisión una crítica muy fuerte, a la cual compartimos, digamos, al Gobierno Nacional, por todo lo que usted decía, digamos, ¿no? Pero después, cuando a la hora de estas sesiones extraordinarias, bueno, muchos diputados y diputadas son funcionales para que estas sesiones extraordinarias no funcionen, digamos, ¿no? La verdad es que hay una contradicción ahí muy grande de algunos sectores que hablan todavía, yo estoy a favor de que se gobierne para la gente, para el pueblo, hay que acompañar todas las medidas que así lo sean, pero en este caso, este gobierno ha sido absolutamente lo contrario, digamos, permanentemente, no solamente en el Congreso, sino en las acciones concretas hacia los ciudadanos, digamos, ¿no? Estos tarifazos, esto que implica la estabilización absolutamente con la inflación en la Argentina, y después esta mentira absoluta del Presidente diciendo que el único camino del Fondo Monetario Internacional donde no se habla de producción, no se habla de reactivación económica de la Argentina, no se habla de las pymes, no se habla de cómo promover las mismas, cómo sostenerlas para que sean competitivas, sino se habla solamente de la timba financiera del dólar de Banas Levaclic y ahora LITIC, y todo lo que implica el sistema financiero que son agraciados, eran del 2 o 3% de los argentinos. El 98 o el 97% de los argentinos que viven en pesos miran detrás de la bambalina, digamos, ¿no? Y bueno, creo que lentamente hay una reacción del pueblo y decididamente yo veo, uno ve en las comisiones cuando hay operadores permanentes y los gobiernos son diputados que permanentemente hablan con esta oposición que usted dice, que muchas veces uno los ve combativos y a los 10 días los ve diferentes, digamos, la verdad que a uno le queda un interrogante muy grande, y me hago cargo de lo que digo. Por último, ¿cree que el presupuesto finalmente será aprobado? ¿Qué observación tiene? ¿Qué ha charlado con sus colegas? Primero quiero decirle a toda su audiencia, Juan, que el presupuesto no soluciona absolutamente nada a los hombres y mujeres de las provincias, y menos en la Argentina. ¿Pero le puede complicar la vida? Ni siquiera eso, porque ya está en lanza un plan económico, independientemente del presupuesto, Juan, porque el presupuesto lo he examinado hoy. ¿Dicen que este gobierno cumple con una normalidad de presupuesto? Sí, actualmente. Fíjense que estamos hablando del 23% posible de inflación para el año que viene. Claro. Vamos a terminar con un 44%. Entonces, es una absoluta mentira. Como fue lo del 2018, se acuerda que fue el 11%, después dijeron el 15%. Los ministros después de haber aprobado, haberse aprobado. Lo que pasa es que pasa tan rápido, tan vertiginoso, que las mentiras de este gobierno parecen que fueran verdad después, digamos, ¿no? Entonces, ¿usted cree que el tema de las exportaciones, digamos, está planteado un 20 y pico por ciento, 20,1% en la posibilidad de las exportaciones? Estamos totalmente detenidos y casi no exportamos. ¿Usted cree que este presupuesto habla del dólar a 40,10? ¿Usted vio cuando estuvo el dólar? 42, 43. Entonces, es una mentira, ¿no? Le quita decididamente recursos al tema de la educación pública, el tema de la salud pública, pero esto no es porque se le antoje. Perjudica decididamente al interior, y esto demuestra, como se lo dije al ministro Fijero el otro día, en la sesión que fue la Comisión de Presupuestos, este presupuesto demuestra el fracaso del plan económico de este gobierno, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué digo el fracaso, Juan? ¿Por qué digo? El fracaso es porque cuando uno no llega a fin de mes con el salario, un ciudadano, un trabajador, cuando va y no puede y resigna cuestiones inclusive de comer todos los días. Entonces, este plan económico ha fracasado. Porque el plan económico tiene que estar dirigido hacia el pueblo, no al sistema financiero o a la posibilidad de la especulación financiera. Tiene que estar dirigido al pueblo. Si al pueblo no le alcanza, termina prácticamente su posibilidad el 20 de cada mes. Si las pymes están destrozadas, muchas han cerrado. Entonces, el plan económico, decisivamente, de este gobierno, fracasó. Porque si no, no hay otro motivo de que los argentinos estamos viviendo lo que estamos viviendo, digamos, ¿no? Sí, de ahí mi duda es que haya fracasado, en realidad, porque evidentemente han venido por todo y no están dejando nada. Sí, pero fracasó por eso que yo le decía recién, digamos, eso del ciudadano, usted tiene un sueldo y no llega sin lo mismo, ¿no? Eso, porque yo le hablo fracasado en los instrumentos de esto para el pueblo, para los ciudadanos, para las pymes, digamos. A ese aspecto me refiero. Yo comparto con usted que este gobierno vino a cumplir un plan que lo está cumpliendo decididamente, y no es el plan de los argentinos, sino en este caso el plan de los organismos de crédito internacionales, y en este caso el Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington, en 1989. Si uno lee los 10 puntos, va a encontrar cuestiones que tienen que ver con el Banco Mundial, con el Tesoro de los Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional que se están cumpliendo en la Argentina hoy. Diputado, muchas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo para tenerlo a todos y a todas. Un abrazo grande. El diputado nacional Julio Solanas. Bueno, qué panorama, ¿eh? Qué panorama nos queda a los argentinos, ¿eh? Parece que solo agua y ajo. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Fondo Monetario Internacional, ¿eh? La Fondo Monetario Internacional en Concepción Siglo XXI. La Fondo Monetario Internacional Nacional no atraviesan el Pico Mercedes 하, ¿eh? Pues sí, yo, yo. La Asociación Bancaria es la alteración nea, ¿eh? Bueno. La en la calle es la Carna no shita no ir abajo. y frescas en las serias contra personas. los a